Sí, madame, ¿qué importa el qué dirá? Sí, madame, usted le da igual A ese amor que la emborracha, que la quiere y que la mata A ese amor que le hace falta, usted le dobla la edad Dija, madame, en su rato se ha encontrado Ese amor tan esperado, tan prohibido y tan callado Dija, madame, ese chico la ha enseñado Que el amor no tiene años y su vida se ha llenado El amor apasionado Dija, madame Sí, madame, ¿qué importa el qué dirá? Sí, madame, usted le da igual A ese amor que la emborracha, que la quiere y que la mata A ese amor que le hace falta, usted le dobla la edad Dija, madame, en su rato se ha encontrado Ese amor tan esperado, tan prohibido y tan callado Dija, madame, ese chico la ha enseñado Que el amor no tiene años y su vida se ha llenado El amor apasionado Y tan magal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.